¡Vamos, vamos, vamos! Sabes, mejor que nadie, que me fallaste Y que lo que prometiste se te olvidó Sabes, a ciencia cierta, pero me engañaste Aunque nadie te amaba, igual que yo Ya no estoy de razones, adestes que adentro Y sin embargo quiero que seas feliz Y que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y que suena esa coyota pasapuera Ya no estoy de razones pa' despreciarte Cúbrete por la espalda Por mi dolor Y que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y ahí nomás ¡Eso primo! ¡Eso primo! ¡Eso primo! ¡Eso primo! ¡Eso primo!